Novena a María Auxiliadora En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oración preparatoria Oh María Auxiliadora, vengo a postrarme humildemente a tus pies para tributarte mi homenaje de amor y gratitud. Indigno soy de recibir nuevos favores de tus manos amorosas, pues no he correspondido a las innumerables gracias que me has dispensado a cada paso. Olvidando mi ingratitud, y no pensando más que en tu amor y benignidad, vengo a implorar nuevamente tus auxilios. Concédeme las gracias que deseo si no son contrarias a la voluntad de Dios. No me desampares, Madre mía. Robustece mi voluntad para que no me aparte del verdadero camino de la virtud. Ilumina mi entendimiento para que comprenda cuánto me amas, y santifícame para que logre, mediante tu valiosísimo socorro, alabarte por toda la eternidad, así sea. O María Auxiliadora, Virgen Purísima, espejo sin mancha, vivo reflejo de la luz de Dios, concédeme las gracias que te imploro, e inspírame el más grande amor hacia la bella virtud de los ángeles. Y puesto que para conservarla es vano todo propósito, sin la fuga de las ocasiones, te suplico, oh dulce Madre mía, me socorras diariamente con tu santo auxilio para que huya de toda ocasión próxima de pecado. Entre tanto me ofrezco todo a ti, y tú, oh Inmaculada Auxiliadora, haz que viviendo yo en la mortificación, en la humildad y en la oración, sea como un ángel en la tierra, y goce un día con ellos en la gloria del paraíso. Amén. Pidamos a María Santísima en este día que nos haga participar de su pureza, esa pureza marial que da leveza a las almas y hace que la mente también sea capaz de contemplar las realidades sobrenaturales. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Dios te salve, reina, Madre de misericordia y auxilio de los cristianos. Pobre hijo de Eva, ¿a quién me dirigiré en este valle de lágrimas, sino a ti, que eres vida, dulzura y esperanza nuestra? A ti se eleva mi grito. A ti clamamos. A tus pies deposito el peso de mis afanes. A ti suspiramos. Ea pues, Señora, manifiéstate como lo fuiste siempre, poderosa abogada. Inclina tus ojos maternales sobre mí, que te amo tanto. Oh Madre, hoy más que nunca, necesito de tu misericordia y de tu santo auxilio. Ah, vuelve hacia mí, esos ojos tan misericordiosos, y quedaré contento. Es verdad, yo soy culpable, pero tú eres santa. Oh Clemente, yo soy ingrato, pero tú eres buena. Oh Piadosa, yo soy rebelde, pero tú eres dulce. Oh Dulce Virgen María, no mires mis culpas y pecados, y acuérdate solo de tu bondad. Muéstrate que eres madre. Yo me abandono y entrego a ti, como un niño se abandona confiado en los brazos de su madre. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María. Amén. ¡Buenия! ¡Gracias!